Chango y dame diecisiete pelas y dame un cabo de tabaco, mallén y un jarrito de aguardión y dame un poco de dinero, mallén ¡Ay, pa' qué no te das! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que yo quiero pedir ¡Ay, que mi negra me quiera! ¡Ay, que tenga dinero! ¡Y que no se muera! ¡Ay, yo le quiero pedir a Paja Paju pero una negra me suena como tú Es que no tengo torro negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!